Música Vamos a pasar una vez a como es el tema del agua miren yo quiero decir una cosa para iniciar en el grave problema de abastecimiento de agua que padecen los samarios no constituye una novedad definir cual es la fuente la fuente de abastecimiento vamos porque las fuentes de abastecimiento han estado allí desde el principio de los tiempos ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento que se han dicho históricamente en la ciudad de Santa Marta? pues las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta los ríos que se derivan de la Sierra Nevada de Santa Marta y la opción del río Matalema ¿alguien tiene una fuente de abastecimiento distinta? no crea porque nuestra posición geográfica nos sitúa entre estos siete tipos de fuentes seis ríos de la Sierra Nevada y uno del río Matalema lo que constituye lo que constituye una novedad lo que constituye una novedad en el abastecimiento del agua en Santa Marta es si el nuevo alcalde cambiará o no de actitud para enfrentar el mayor problema o necesidad que afecta la calidad de vida de los samarios y las posibilidades del desarrollo económico de Santa Marta esa es la novedad si el nuevo alcalde de Santa Marta cambiará o no de actitud para enfrentar el problema la necesidad más sufrida de los samarios y toma la voluntad y la disposición de entregarle una solución a la ciudad en este punto debe quedarme medianamente claro y con eso quiero iniciar la presentación quienes en octubre opten por el movimiento de otra Santa Marta es posible quienes en octubre voten por Aristides Herrera estarán votando por el gobierno del agua la prioridad la prioridad absoluta quiero decirlo hoy de nuestro gobierno será ofrecer la solución definitiva a esta necesidad todo el esfuerzo presupuestal todo el esfuerzo administrativo todo el esfuerzo político estará concentrado en ese poco pero escúchenme bien esto tiene que ser alrededor de una política pública en el tema del agua la conservación de la Sierra Nevada como fábrica de agua y fuente de biodiversidad para el planeta ponerle freno a la ley de la selva en el tema del ordenamiento territorial el crecimiento desordenado de la ciudad modernizar la estructura administrativa como se maneja el uso control del recurso debe ser los ejes de una política de manejo integral de recursos del gobierno del agua deben ser los ejes no es solo la fuente de abastecimiento sino como lograr perpetuar la fuente de abastecimiento para que los amarios no solo nosotros sino las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos puedan tener también una fuente de abastecimiento segura y miren el papel importante que juega la sierra nevada por eso quiero iniciar diciendo rápidamente alabé los antecedentes ¿por qué digo ¿por qué digo yo que el grave problema de desabastecimiento de agua que padecen los amarios no constituye una novedad definirla la fuente le voy a explicar por qué sigue adelante porque quiero decirles que se han hecho un sinnúmero de estudios desde el año 1994 para encontrar la nueva fuente de abastecimiento muchos de ustedes me imagino que han cubierto esas ruedas de prensa donde se anunciaron en el año 94 se hizo el estudio del plan maestro de acueductos y alcantarillado opciones de abastecimiento río Cachaca por la vedad en el año 2000 plan de inversiones para los próximos 30 años que el cual fue incluido en el PON infraestructura de redes ampliación de la planta en el año 2001 se hicieron los estudios de prefectibilidad contratados con tripleada barranquilla para atraer el agua potable desde el río Magdalena en el año 2002 estudios de consultores de desarrollo en el cual se determinaron alternativas de suministro de agua para Santa Marta río Magdalena Huachaca Pozos Profundo y la combinación de estas dos en el año 2003 nuevamente prefectibilidad de empresas y de embalses para abastecer la ciudad de Santa Marta se entregaron 5 alternativas en el año 2005 nuevamente modelación hidráulica de las cuencas de los ríos Piedra y Huachaca en el año 2005 ahí mismo modelación matemática del acuífero de Santa Marta en el año 2006 estudio de la nueva adopción río Piedra Mamatón en el año 2008 diseño de la planta de Curbala en el año 2014 el que acabamos el último que tenemos es el estudio para abastecer a Santa Marta en los próximos 50 años en la Universidad de Los Andes del Fin Eterno ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir con esto? que las fuentes de abastecimiento históricamente en Santa Marta ya todos las conocemos ya todos conocemos cuáles son las fuentes estamos entre la Sierra Nevada y el río Matarita siete fuentes posibles de abastecimiento pero ¿cuál es la situación que viven los amados en el día de hoy? con todos esos estudios miles de millones gastados en estudios miles de millones oíganse bien gastados en estudios ¿y cuál es el resultado? que más de 300 mil samarios han sufrido las consecuencias del desabastecimiento la ciudad se llenó de carros tanques para llegar para llevar agua a su población se percoraron 32 pozos produciendo una explotación intensa del acuífero además se extrae agua contaminada por la por la cuña salida ¿ustedes saben cuántos litros por segundo salen de la extracción de esos 32 pozos en cifras entregadas por la alcaldía distrital? 700 litros por segundo lo que da un promedio de 32 millones de metros cúbicos al año que se les traen de manera adicional de manera adicional al acuífero de Santa Marta de los pozos de los nuevos 32 pozos ¿qué quiere decir eso mis queridos amigos? que además de los 23 millones de metros cúbicos año que en el 2005 dice el último estudio que le hizo la alcaldía distrital de Santa Marta al acuífero que se recogía que se succionaba tenemos que sumarle 32 millones de metros cúbicos más producto de los 32 pozos lo que quiere decir que la explotación del acuífero de Santa Marta hoy producto de la crisis que vivimos es de cerca de 55 millones de metros cúbicos al año cuando dice el último estudio que la capacidad de recarga es de 23 millones de metros cúbicos y entonces vemos que la administración distrital lo que plantea es que sigamos haciendo pozos para la crisis hagamos otros pozos más que con los otros pozos más seguimos conjurando la crisis en el día hoy quiero demostrar primero que un año después el problema de desabastecimiento se mantiene que la administración distrital culpa a la sequía pero lo que vamos a demostrar en el día de hoy es que el problema de Santa Marta no es de falta de agua el problema de Santa Marta es de falta de administración y de planeación del recurso oído y no lo digo yo lo dijo hace pocos días el ministro de vivienda en el diario El Espectador dijo los problemas de Santa Marta no son por falta de agua sino por falta de planeación de la alcaldía digital que debe buscar las nuevas fuentes y cuando habla de buscar las nuevas fuentes no se refiere a que busque otras sino que se defina como una y ahí viene entonces el tema que trataba en el inicio la novedad que constituye la solución del problema del agua es la actitud o no del nuevo alcalde de Santa Marta de resolver de forma definitiva el problema de abastecimiento de agua y a eso he venido en el día de hoy por eso los he invitado en el día de hoy y lo que dice el ministro y lo que digo yo es demostrado en este cuadro este es un cuadro oficial de Corta Mar que es el cuadro de resumen administrativo del recurso hídrico superficial de la Sierra Nevada de Santa Marta entonces miren para no hacer un resumen de todo el cuadro sino lo que me interesa aunque ahorita les vamos a entregar un CD con toda la información así que no se preocupen todos tendrán la presentación completa la tendrán en sus manos en un CD para que no se preocupen de tomar apenta nota sino de lo más importante solo quiero que miren en la primera columna cuentas y miren entonces los que están en gris el segundo que es el Don Diego y el cuarto que es el Huachaca área del Huachaca 22.568 caudal medio 6.000 litros por segundo caudal ecológico 1.500 litros por segundo caudal a concesionar 4.500 litros por segundo oigan bien 4.500 litros por segundo a concesionar y miren cuando está concesionado solo el 2.5% está concesionado al área agrícola lo que quiere decir que solo el río Huachaca en cifras oficiales esas son cifras oficiales tiene un remanente caudal remanente de 4.403 litros por segundo oigan se bien 4.403 litros por segundo pero si nos vamos al don Diego nos dice que tiene 10.255 y ustedes saben cuanto necesitamos para solucionar la crisis de abastecimiento yo estoy hablando de la crisis de la emergencia que vive la ciudad una emergencia que lleva dos años de seguido una emergencia que acaba la administración de distrital de volver a decretar un año después se volvió a decretar la crisis y yo quiero decirles una cosa no es posible que durante dos años se decreten emergencias de este tipo porque los planes de contingencia deben ser planes que tienen un proceso de planeación las contingencias son planeadas las contingencias no pueden ser emergencia y lo que está ocurriendo en Santa Marta son emergencias pero entonces vamos al punto concreto en Huachaca tenemos 4403 litros por segundo y Santa Marta solo necesitaría mil para salir de la crisis entonces yo les pregunto ¿por qué si en cifras oficiales tenemos el caudal superior que los cuatro veces mayores que necesitamos allí ¿por qué no le hacemos frente a la crisis? ¿por qué no proponemos tareas como se hizo el año pasado? yo vi el año pasado que el gobierno nacional dijo vamos a caminar el tema de Huachaca la gente no le interesa las discusiones a la gente no le interesa las peleas a la gente no le interesa las riñas entre el gobierno nacional y local entre los congresistas entre los concejales entre los líderes entre los políticos a la gente no le interesa ver a un alcalde peleando lo que la gente quiere es que le solucionen el problema de abastecimiento de agua eso no es lo que la gente quiere los amigos de Pastrana yo por eso en el día de hoy he venido a decirles que planteo para Santa Marta en el día de hoy una política pública de manejo integral del agua en el distrito de Santa Marta y esa política pública integral en el manejo del agua en Santa Marta tiene entre ellos el primer componente que es la solución definitiva a la crisis a la emergencia que vive Santa Marta oiganme bien la propuesta definitiva la solución definitiva a la crisis de abastecimiento de agua que vive la ciudad y que la hemos tenido en nuestras narices que las autoridades las registran como veraces y que definitivamente el problema es que no hemos tenido voluntad política para sacarla adelante eso es lo que yo creo esta política pública por supuesto que es uno de los pilares para alcanzar nuestra visión de ciudad para convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional tenemos que solucionar la crisis de abastecimiento de agua si no ¿cómo lo haremos? ¿quién me dice cómo lo haremos sin agua? ¿qué destino turístico de talla internacional sin agua puede haber en el mundo? entonces esta política pública es uno de los pilares para convertir a Santa Marta y tiene un objetivo claro que es ordenar regular y controlar el uso de la fuente de agua para la protección la conservación y el abastecimiento de agua a la ciudadanía urbana y rural de Santa Marta entonces ahí viene la propuesta con que definitivamente vamos a solucionar la crisis del agua de Santa Marta abastecimiento seguro de agua potable a los ciudadanos del destino de Santa Marta adelante oiganme bien mis queridos periodistas vamos a solucionar la emergencia la crisis del agua de Santa Marta con la captación de mil litros por segundo del río Huachaca y conectados a la conducción del río Piedra a la altura de la vereda Vida Vida para conducir el agua a través de la red ya existente hasta la planta de Manatón es muy sencillo si en el Huachaca tenemos el agua pues captamos mil litros por segundo los conducimos el agua cruda por una línea única con tres estaciones de bombeo y la conectamos la conectamos a la altura de Vida a la línea que lleva a la planta de Manatón ¿cómo sería eso entonces? adelante ahí no más adelante ahí este es el tema captación en Huachaca primera estación de bombeo 28 kilómetros óigase bien son 28 kilómetros de conducción una longitud de 28 kilómetros de conducción que dan hasta esta estación llevan tres estaciones una dos tres estaciones de bombeo y adicionar a los 28 kilómetros de conducción en una impulsión de 600 milímetros de diálogo entramos a una fase de 5 kilómetros de gravedad que inician aquí sin tan solo 5 kilómetros de gravedad que llegan hasta la planta de Manatón 28 kilómetros escúchese bien una línea de impulsión a 600 milímetros de diámetro y 5 kilómetros de longitud con el apoyo de una condición de 500 milímetros de diámetro con eso tendríamos asegurado el caudal suficiente para superar la crisis y la emergencia que tenemos en Santa Marta esto es agua cruda esto es completar lo que necesitamos para la planta de Manatón oiganme bien lo que les voy a decir este es un proyecto que tiene diseños este es un proyecto no me lo inventé yo está listo hace mucho tiempo el gobierno nacional sabe de él todos saben de él pero uno no se explica como un proyecto que tiene diseños y llevamos dos años en la crisis más profunda de abastecimiento de agua que vive la ciudad y no optamos por un proyecto de este pero la mejor noticia que quiero dar hago un compromiso con los samaritos que en 10 meses de gobierno solucionamos la crisis de abastecimiento de agua con este proyecto me están oyendo señores periodistas en 10 meses solucionaremos la crisis de abastecimiento de agua con este proyecto un proyecto que tiene un costo de 42 mil millones de pesos oiganse bien en 10 meses solucionaremos el problema de la crisis de abastecimiento de agua que vive la ciudad y quiero decirles durante estos casi dos años de crisis años y medio de crisis hemos gastado miles de millones en pozos y en atención de carotan o no es así solo la unidad nacional de gestión de riesgos dijo en estos días que ha gastado 10 mil millones no vamos a gastar más millones más miles de millones en la emergencia en 10 meses superaremos la crisis de abastecimiento de agua de la ciudad y superando la crisis de abastecimiento de agua de la ciudad de inmediato entraremos a ver la ciudad como destino turístico de talla internacional a 50 años ahí está el esquema general del proyecto todos se los pueden llevar todos se los pueden llevar retraso un poquito el punto 2 pero escuchen la solución del problema de abastecimiento de agua no puede ser solo pensar en la captación y en acabar la crisis adelante no, atrás al 2 al punto 2 esto tiene que tener unos componentes muy fuertes Santa Marta no puede tratar a la sierra o los amarios no puede tratar a la sierra con de forma despectiva tenemos que hacer el ordenamiento de las cuencas hidrográficas del territorio tenemos que promover la elaboración de planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Huachaca Buritaca Don Diego Piedra Gaila de manera concertada con los indígenas y los ambientalistas y con las comunidades aceptadas allí punto 3 tenemos oiga bien amigos periodistas este es un punto muy importante ahorita me ahorita hablando en la antesada como un periodista me dijo ¿se me fue? no, ahí está me dijo el acuífero está dando un agua que no es y yo les digo pues claro que usted debe estar en esta situación porque se está sobre explotando por eso dentro de la política pública de la conservación y el manejo del recurso hídrico tenemos que recuperar el acuífero y su zona de recarga el acuífero samario ha sido explotado en este último año de manera inmisericordia los 700 pozos los 32 pozos están captando 714 litros por segundo en cifras oficiales debemos iniciar un proceso de comportamiento de manejo de monitoreo y de seguimiento a como se le da el tratamiento al tema del acuífero el acuífero es un bien público y como todos los bienes públicos en esta ciudad pareciera que no tienen dueño necesitamos iniciar una tarea para recuperar el acuífero lo necesitamos un plan de manejo de comportamiento de control del acuífero si queremos la perpetuidad en Santa Marta de nuestro acuífero nuestro acuífero el acuífero es de todos y por último tenemos que modernizar la parte institucional de la organización dirección supervisión y control del recurso hídrico el distrito de Santa Marta debe velar por el buen manejo del uso del recurso hídrico pero aquí todo lo que se sabe del manejo del recurso hídrico es porque el concesionario lo cuenta pero no vemos en la alcaldía distrital un grupo una oficina tendiente al manejo y control de este recurso tan importante que ya nos faltó que ya nos tiene en crisis y que necesariamente tenemos que voltear la mirada a él y cuidarla como pueden darse cuenta hoy nuestro movimiento distinto a estar inmerso en discusiones en confrontaciones en riñas en enfrentamientos como están en la actualidad por avales por intereses por proyectos nuestro movimiento escala en la solución de los problemas de la ciudad somos el primer movimiento que hace una propuesta una propuesta clara concreta y contundente y es por eso que en este mismo momento vamos a enviar misiva al señor presidente de la república al doctor Juan Manuel Santos al señor vicepresidente de la república al doctor Germán Vargas y al señor ministro de vivienda doctor Luis Felipe Nau primero poniéndolo en conocimiento en la existencia de este proyecto como la solución más fácil más rápida y más económica para los amantes pero segundo para que tenga conocimiento y hagan todos los ajustes presupuestales y administrativos para que cuando lleguemos a la alcaldía de distrital el primero de enero de 2016 podamos disponer de todas las herramientas para entregarle los sanarios en tan solo 10 meses la solución definitiva al problema de la crisis del abastecimiento de la obra vamos a enviarle al presidente vamos a decirle al presidente que aquí si tenemos conocimiento de cómo se soluciona el problema que vine hacia Santa Marta que no más discurso no más mala información no se dejen desinformar que no más promesas que los sanarios tenemos una forma de solucionar el problema de abastecimiento de agua y se la vamos a remitir con copia con CD con el diseño con todo decirle al presidente al vicepresidente y al ministro de vivienda que por favor atienda nuestra solicitud de abastecimiento hasta aquí ya Gracias. Aquí están los tres oficios, las tres cartas que vamos a remitir al presidente, al vicepresidente y al señor ministro de Vivienda. Bueno, hecha la propuesta, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Gracias. Queremos sentar nuestro acto de indignación por la crisis que vive la ciudad teniendo agua. No es por falta de agua, no es por sequía, no es por cambio climático. Lo dijo el ministro, lo demuestran las cifras oficiales, se los he mostrado. Bueno, es por eso que desde el día de hoy iniciaremos por las calles de la ciudad un recorrido de la indignación consistente en que un grupo de ciudadanos y personas del Movimiento Santa Marta es posible acompañarán el emblema de la frustración y la indignación de los amarios. ¿Saben cuál es el emblema de la indignación y de la frustración de los amarios en el tema del agua? El carro tanque. El carro tanque es el emblema de la frustración y la indignación de los amarios que no hemos podido solucionar el problema del agua. Por eso desde hoy iniciaremos un recorrido de la indignación. Y este recorrido se trata de llamar la atención de los ciudadanos para que la solución integral y definitiva del abastecimiento del agua sea una política pública prioritaria que comprometa a todos los actores políticos, sociales, locales, regionales y nacionales. Tenemos que llamar la atención del ministro, del vicepresidente, del presidente y lo vamos a hacer recorriendo las calles de la ciudad acompañados del emblema de la frustración y la indignación de los amarios que es un carro tanque. Los amarios no queremos carro tanque. Los amarios queremos que los carro tanques sean cosas del pasado. ¿Ustedes no quieren que los carro tanques sean cosas del pasado? Y este carro tanque, este emblema de la indignación y la frustración también es un llamado a la administración distrital para que las modificaciones que se hagan si es posible de traslado en este año o en el proyecto de presupuesto que pase para el 2016 incluyan partidas presupuestales importantes para este tipo de proyectos. Para este proyecto. Estamos diciendo en la alcaldía distrital que todos debemos unirnos, que no queremos más enfrentamientos, que no queremos más discusiones, que lo que nos debe importar es los problemas, la vida de las personas, la vida de los amarios. Los amarios también quieren obras de concreto, pero nosotros lo que queremos es hacer obras para los amarios. Y la obra más sentida, más sufrida, es llevarle agua a sus casas que cuando abran la pluma puedan encontrar el líquido preciado. Yo quiero decirle a los amarios, hace unos días vi en un medio de comunicación nacional al señor ministro de vivienda abriendo un chorro de agua de otra ciudad en el interior del país y tomando agua directa yo quiero que en el primer año de gobierno el ministro venga a Santa Marta y pueda hacer lo mismo. Quiero que me acompañen a que conozcamos el emblema de la frustración y la indignación de los amarios en este manera. Muchas gracias.